Yo me fui a parrandear a mi tierra, me encontré con mi esposo en el carro Me jalaba muy duro del pelo, me decía ese bajo lo bajo Yo me fui a parrandear a mi tierra, me encontré con mi esposo en el carro Me jalaba muy duro del pelo, me decía ese bajo lo bajo Ay mi hijita no seas tan rebelde, que ya mismo me voy a bajar Con permiso señores me bajo, que mi esposa me piensa acabar Ay mi hijita no seas tan rebelde, que ya mismo me voy a bajar Con permiso señores me bajo, que mi esposa me piensa acabar Esa vieja como es tan curiosa, ya del pelo me quiere coger Vaya al diablo viejito orgullosa, que al infierno te lleven a arder Esa vieja como es tan curiosa, ya del pelo me quiere coger Vaya al diablo viejito orgullosa, que al infierno te lleven a arder Ay mi hijita justamente digo, que así siempre es mi forma de ser Si no quieres vivir más conmigo, pues yo tengo ya otra mujer Ay mi hijita justamente digo, que así siempre es mi forma de ser Si no quieres vivir más conmigo, pues yo tengo ya otra mujer Ay mi hijita justamente digo, que así siempre es mi forma de ser Si no quieres vivir más conmigo, pues yo tengo ya otra mujer Ay mi hijita justamente digo, que así siempre es mi forma de ser Si no quieres vivir más conmigo, pues yo tengo ya otra mujer Bueno, un saludo cariñoso para toda mi gente linda Allá en el Azuay, en Loja, en Perú, en Venezuela, en México, Franklin, en Costa Rica Claro que sí, en todos los lugares a donde siguen, la página de Hermanos Carrión Ya saben, suscríbanse, denos like, compartan, que nosotros seguimos haciendo más trabajos para ustedes Muchas gracias Un saludo cariñoso también, allá a mi gente linda en Estados Unidos Que permanentemente están mensajeando, gracias por seguir nuestra página Suscríbase al canal, que los hermanos Carrión Toda la semana estamos subiendo nuevos videos, nueva música Para alegrar el alma Recuerde, la gente alegre envejece menos La gente alegre enferma menos Por eso, suscríbase al canal Nos vemos, los hermanos Carrión Se despiden, chao, chao Adiós, chao, chao Buen saludo